Es la primera vez que jugamos la Supercopa, habiendo obtenido derecho deportivo para jugarlo, por lo tanto, estamos muy contentos por eso. Es la segunda edición que vamos a jugar contra el mismo rival. Esperamos poder competir un poco mejor de lo que lo hicimos la temporada pasada y bien, porque el equipo en estas pocas semanas que llevamos juntos esta temporada se está adaptando bien y como tenemos muchos jugadores que continúan, pues está resultando sencillo el acoplamiento, aunque claro, lo mismo que nuestros rivales, pues esta competición siempre nos llega un poquito demasiado pronto para lo que es la preparación de cualquier equipo. Yo me preocupo por mi equipo, mi equipo está mejor y como mi equipo está mejor y hemos sido capaces de ganar al Barcelona en el tramo final de la temporada pasada, al Baskonia en esta pretemporada, pues tengo buenas sensaciones. Yo creo que es muy importante que podamos jugar con público porque a todos nos va a dar una inyección de ánimo especial. Nosotros sabemos que cuando jugamos en casa con público por un título siempre tenemos un extra de nuestra afición y eso es lo que más nos motiva en este momento.